Los fragmentos de pintura que tiene enfrente provienen de la decoración mural de la iglesia de San Esteve de Andorra. Formaban parte de la decoración del ábside principal. En un muro lateral de dicha iglesia hay un pequeño absidiolo del cual también se ha conservado la decoración y que puede ver expuesta en esta misma sala. El ábside principal de San Esteve de Andorra estaba presidido en la parte alta por una figura de Cristo en majestad, rodeada por los cuatro símbolos del tetramorfos. El único que se conserva de este conjunto es la figura de este toro alado, que es el símbolo del evangelista Lucas. Todavía en el ábside principal, pero en la parte inferior, había cuatro grandes escenas dedicadas a la pasión de Cristo. De una de estas escenas proviene la bella imagen del Cristo con la corona de espinas que puede ver aquí. Desde el punto de vista estilístico, las pinturas de San Esteve de Andorra son un ejemplo muy notable de la repercusión que tuvo en Cataluña el denominado arte 1200 o estilo 1200. Este estilo pictórico se difunde por toda Europa a finales del siglo XII y principios del XIII, es decir, ya en el ocaso del románico. Es un estilo caracterizado por una fuerte influencia del arte bizantino, que aporta a la tradición románica un interés renovado por el naturalismo y una mayor atención a la representación de los volúmenes.